Vamos a empezar. A ver, ayer no les pude mandar el video de la clase de hoy día, Regine lo va a mandar, pero en esta hora vamos a hacer un repaso. Yo había programado ecuaciones para la segunda hora, pero eso lo vamos a trasladar para la siguiente semana. Así que ahorita vamos a tomar un repaso de lo que hemos hecho ayer de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, y luego vamos a hacer problemas sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo en la otra hora. Bien, chicos, empecemos. Miren, vamos a empezarlo como empezamos el día de ayer, y tomen atención, por favor, tomen atención. Miren, yo tengo acá los múltiplos de 2. Múltiplo de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24. Bien. Eso ya sabemos. Los múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, y así sucesivamente. Hemos dicho que los múltiplos son infinitos, ¿no es cierto? Por eso que acá los puntos suspensivos. Pero lo que hemos visto ayer y vamos ahorita a recordar, ya, lo que hemos visto ayer y vamos ahorita a recordar, es que el mínimo MCM, MCM es mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se refiere al menor múltiplo común de todos los múltiplos que hay acá, de estos dos números. El menor de los múltiplos comunes. A ver, vamos a ver cuáles son comunes. Comunes significa iguales. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los comunes. No vamos a tomar en cuenta el 0. ¿Bien? No vamos a tomar en cuenta el 0. Entonces, ¿cuáles son los comunes acá? 4, 8, 8, 12, 16, 20 también, ¿no? ¿No? 18 no, 20, 24 ya. Listo. Pero cuando hablamos del mínimo, se está refiriendo al menor de ellos. Al menor. Entonces, de todos estos múltiplos comunes hay infinitos múltiplos comunes, ¿ah? Pero me están pidiendo el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, el mínimo común múltiplo, entonces, el mínimo común múltiplo de los números 2 y 4, ¿qué número es el menor de todos? El 4. 4. ¿Listo? Ahora, hay algunos que no han entendido. Miren, yo he puesto acá la recta. Los múltiplos de 2 van acá. 2, 4, 6, 8, 10, sumando de 2 en 2. ¿No? 12. ¿No? 12 y así sucesivamente, ¿no? Los múltiplos de 4 van de 4 en 4. 4, 8, 12. ¿No? ¿Dónde es que se confunden ambos? Acá. Miren. Acá. 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 Entonces, el menor, ¿cuál es? El 4. El 8. El 12. El 12. Y así sucesivamente. Entonces, acá están todos los múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá están los múltiplos de 4. 4, 8, 2. El 0 no lo tomo. Entonces, el primer múltiplo común igual 4, 8, 12. El menor, ese es el mínimo común múltiplo. ¿Listo? ¿Cuántos múltiplos comunes hay? Hay infinitos. Pero este es el menor. El menor de todos esos múltiplos comunes. Es el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Va 1. Vayamos ahora al máximo común divisor. Máximo común divisor. Máximo común divisor. Bien. Yo les puesto dos números acá. Divisores de 2. ¿Qué cosas son divisores? Voy a volver a explicar. Divisores son aquellos números que dividen exactamente, es decir, residuo cero a un número. ¿Cuáles son los divisores de 12? Hemos dicho que el primer divisor de todos los números es el 1. Entonces, ¿los divisores de 12 cuáles son? Aquellos que lo dividen exactamente. 2 entre 1, 12. 12 entre 2, 2. Ahí está. 1, 2. 2 entre 3, 4. 2 entre 4, 3. 2 entre 6, 2. Y 2 entre 12, 1. Esos son los que dividen exactamente. Esos son los divisores de 12. ¿El 8 puede ser divisor de 12? No, porque no lo divide exactamente. Entonces, todos estos son los divisores de 12. Y hemos dicho que los divisores son finitos. ¿No? Son finitos. Ahí está. ¿Cuántos divisores tiene 12? 6. Ahora vayamos a los divisores de 18. Los divisores de 18. Entonces yo pongo 18 entre 1, 18, el 1. 18 entre 2, 9. Queda 0. Todos los que dividen exactamente son los divisores. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ahí están los divisores de 18. Pero ahora lo que voy a hallar es el máximo. Cuando me dicen máximo, no me está diciendo el mínimo, sino el máximo de los divisores que tienen estos números. A ver, vamos a ver cuáles son los divisores comunes a estos dos números. El 1, ya, son comunes porque estamos hablando de comunes. El 2 también es común a ambos. El 3 también es común a ambos. El 4 no, porque acá no hay 4. El 6 también es común a ambos. Y listo. Todos estos números son divisores comunes. Pero ¿qué me está pidiendo? El máximo. ¿Y cuál sería el máximo de esos divisores? El 6, el 6. Entonces, yo voy a poner que el máximo común divisor de 6, perdón, de 12 y 18, abro paréntesis, ¿cuánto es? El 6. El 6. ¿Tiene otros divisores comunes comunes? Sí. ¿Cuáles son? 1, 2, el 3. Pero me están pidiendo el máximo. Y el máximo es 6. Eso es para que lo vean, para que vean qué cosa es máximo común divisor. Ahora, acá los he puesto en una recta también. A ver, 12, ¿lo puedo dividir en dos partes? Sí. Por eso que el 6 es divisor. ¿Lo puedo dividir el 12 entre 4? Sí, porque lo puedo dividir en tres partes, porque 3 por 4 es 12. Lo puedo dividir. Entre 3 también lo puedo dividir, porque lo puedo dividir en cuatro partes. Entonces, los divisores los divido exactamente a esta línea, de tal manera que todos los espacios son iguales. Igualito va a pasar con el 18. El 18 lo puedo dividir en 2 de 9, sí, en la mitad. 9, 9. Lo puedo dividir entre 6, sí, en tres partes. 6, 6, 6. Entonces, cuando yo lo divido exactamente una línea, si lo divido en la mitad es porque lo puedo dividir exactamente. Si lo divido en tres partes también exactamente, dependiendo del número, ¿no? El 18 lo puedo dividir entre 3, el 18 lo puedo dividir entre 6, el 18 lo puedo dividir entre 2. 9 partes me van a salir iguales, partes iguales. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Eso es lo que quería que terminaran de ver. ¿Listo? Vamos a dar entrada. ¡Ay! ¿Qué pasa? Recién, Xiomara. Bien. Listo. Bien. Entonces, ahora sí, más claro. ¿Ah? Más claro ya lo tiene. ¿Ah? Ahora bien. Bien. Vamos a hacer ahora sí los métodos. Porque hay algunos que también no entendieron los métodos. Bien. Bien, chicos. Esto es servido para que tengan presente. Vamos a ir a los métodos. ¿Cuántos métodos vimos? ¿Cuántos métodos para hallar el máximo común divisor? Dos. 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 Ya. Entonces, vamos a hallar los métodos. ¿Ven? Métodos para hallar, para hallar, listo. En primer lugar, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Primer método. Primer método. El primer método era para los dos. Para los dos. El primer método se llamaba método por descomposición canónica. canónica. Bien. Voy a poner acá dos números. Hallar el mínimo común múltiplo de veinticuatro y sesenta. ¿Verdad? Yo no le voy a poner números chiquitos, sino le voy a poner números grandes. Y acá voy a hallar, por descomposición canónica, el máximo común divisor de los números cuarenta y sesenta. Ah, ahí. Yo pensé que sí. Ya. Miren, voy a hallar por descomposición canónica el mínimo común múltiplo de veinticuatro y sesenta y el máximo común divisor de cuarenta y ocho y noventa. ¿De veinticuatro y sesenta es dos? Máximo mínimo común múltiplo. ¿Qué se hacía? A ver, ya no lo vamos a hacer como lo he hecho ahorita hace un rato, ¿no? Entonces, veinticuatro, cuarenta y ocho, sumar de veinticuatro a veinticuatro. No. Lo voy a hacer con los métodos. ¿Cómo es descomposición canónica? Agarro el número veinticuatro y el número sesenta. Perdón. Ya. Agarro el número veinticuatro y el número sesenta. Hago la descomposición. A ver, acá por acá lo voy a hacer el sesenta mejor. Acá el sesenta. Hago la descomposición. A ver, todos juntos. ¿Tiene mitad? Sí, porque es par. Chicos, para acá, para eso me sirve lo que he estudiado en divisibilidad. Cuando me dan números más grandes, tengo que saber divisibilidad. ¿Bien? Luciana Torres. Ya. A ver, todos juntos. Chicos, todos juntos. Mitad. ¿Cuánto es la mitad de veinticuatro? Doce, doce. ¿Pero sigue teniendo mitad? Sí, porque es par. No, es par. Mitad. ¿Cuánto? Seis. ¿Sigue teniendo mitad? Sí. Sí, tres. 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 ¿Y qué tienen? Tres. 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 Ya, entonces, el número sesenta, ¿a qué es igual? A ver, ¿a qué es igual? Dos al a cuánto? Dos al cubo. Dos al cubo a por tres. Dos al cubo. ¿Por cuánto? Por tres. Listo, ya terminé El número Perdón, el número 24 Perdón, el número 24 El número 24 Ya terminé el 24, ahora me voy al otro número Empezamos, todos ¿Qué tiene? ¿Cuánto es? 30, 30 15 15 Tercia, tercia, tercia 5 5 Ya está, ya llegué al 1 Ya llegué al 1 ¿A qué es igual entonces 60? A ver, todos 2 al cuadrado Por 3 por 5 Por 3 por 5 Ahora acá viene lo bueno Entonces El mínimo Con un múltiplo Es igual ¿A qué? Atención Ya, porque muchos han fallado ayer Atención Matías Carrera Atención Adrián Salazar Atiendan El mínimo Con un múltiplo Escuchen bien Se toma Todos los números Primos Porque estos son primos Todos los que hay ahí Pero con el mayor exponente De todos El que tiene mayores A ver, empezamos con el 2 ¿Cuál es el mayor exponente del 2? Empezamos con el 2 Porque el 2 lo estoy viendo ¿Cuál es el mayor exponente del 2? 2 Chicos 2 al cuadrado 2 al cuadrado Ya hemos pasado a potenciación 2 al cuadrado 2 al cuadrado Están siendo el mayor exponente del 2 al cubo El mayor exponente Es 2 al cubo, profesor ¿Cómo que al cuadrado? 3 Por 3 Por 5 Cualquiera de los 2 Porque los 2 tienen 1 ¿No es cierto? Cualquiera de los 2 Y el 5 Hemos dicho Que cuando es mínimo Como un múltiplo Entran todos Así no se repita acá arriba Así no sea común Entran todos Acuérdense En el mínimo común Múltiplo Entran todos Y acá sería por 5 Listo Y si quiero multiplicarlo Acá sería 8 Por 5 40 Por 3 120 Sería el mínimo común múltiplo 8 ¿No? 2 por 2 Por 2 Sería 8 Por 3 24 Por 5 120 Ya Listo Por descomposición simultánea Vayamos ahora Vayamos ahora Por descomposición simultánea No No Vayamos a la descomposición canónica Ahora del máximo común divisor Estoy en el primer caso Para ambos Después vamos a hacer Por descomposición simultánea Ambos También Ya para que vean Lo mejor es que Apliquen descomposición simultánea Pero esto también tienen que saber Listo A ver ¿Cómo se hallaba el máximo común divisor? Igualito Por descomposición canónica 48 y 90 Listo A ver Mitad Mitad Perdón, 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 perdón Ayúdenme 24 A ver Por descomposición canónica Se descompone canónicamente los dos números 48 y 90 A ver Empecemos Mitad Mitad 24 24 12 12 12 12 6 6 3 Mitad 3 1 12 Acá, 90 Mitad Mitad 45 25 5 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 ¡Listo! ¿A qué es igual cuarenta... Perdón. ¿A qué es igual cuarenta y ocho? A ver, ¿qué me dice? Dos al cuadrado por tres. ¿Dos al cuadrado? Dos al cuadrado. ¿A qué es igual cuarenta y ocho? Dos al cuadrado. Dos a la cuarta por tres. Dos a la cuarta. A la cuarta, claro, son uno, dos, tres, cuatro por... Son cuatro por tres. Es dos a la cuarta por tres. ¿A qué es igual noventa? Dos. Dos por tres por cuatro a dos por cinco. Sí, por cinco. ¡Listo! Ahora sí, atención. ¡Atención! Matías Carrera, atención. Ángel Vich. Atención, Adrián Salazar. Estoy hallando el máximo común divisor. Hemos dicho que el máximo común divisor es el mayor de los divisores comunes. En este caso, para hallar el máximo común divisor por descomposición canónica, máximo común divisor va a ser igual... Chicos, en el caso del máximo común divisor, escuchen. Dos por tres. Se toma solamente los que se repiten. Los números primos que se repiten. ¿Cuáles son los números primos que se repiten? Dos y tres. Dos y tres. El cinco no se repite. ¡Ah! Atención. Atención. En el máximo común divisor solamente se toma los que se repiten, pero con el menor exponente. Con el menor. Entonces, ¿acabas qué voy a poner? Dos. ¿A la cuánto? Tres. La cuarta una, la una. A la una, claro, porque es a la una. ¿Por cuánto? Tres a la una. Por tres. Nada más. Se acabó. Acá se toma lo que se repiten. Dos con dos, tres con tres, y con el menor exponente. Y eso sale... ¡Seis! Listo. Ahora sí. ¿Entendí, cacho, manacho? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Entendí, cacho, manacho? Sí, cacho, manacho. Ya. Entonces, voy a repasar ahorita, porque seguimos. En el mínimo común múltiplo, se toman todos los números primos con su mayor exponente, luego de descomponer canónicamente. Y en el máximo común divisor, ya, se toman los que se repiten, nomás los iguales, los números primos iguales, con el menor exponente. Listo. Solamente los que se repiten, los números primos. Acá sí se colocan todos con el mayor exponente. Listo. Vayamos al segundo método. ¿Cómo se llama el segundo método, chicos? Por descomposición simultánea. Simultánea, ¿no es cierto? Sí. Múl. Tania. A ver. Vamos a dejar este acá, el número, lo que ha salido. Y lo mismo voy a hacer ahora por descomposición simultánea. Por descomposición canónica, tengo que descomponer cada número. Por descomposición simultánea, chicos. Borro esto, borro esto, borro esto. Lo voy a dejar solamente el resultado. ¿Qué se hace? Se coloca los dos números. Miren, esto es lo que quiero que practiquen. Porque esto es lo más fácil. Porque es el método práctico. Colocan los dos números con una rayita y ponen una línea. Y comienzan a sacar los que saben sacar números primos. Recuerden que acá se sacan números primos. ¿Cuáles son los primos? A ver, dícteme. Dos. 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 Tres. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Oye. ¿Nueve, primo? No. No, no. Once. Nueve. Once. Tres. Hasta ahí nomás. Ya, los seis primeros números primos. Tres y veintinueve. Acá se saca, por si acaso, acá se saca solamente primos. ¿Ya? Empecemos. Los dos tienen mitad. Mitad. Doce. Doce. Treinta. Mitad. Seis. Seis. Quince. Acá se sigue sacando mitad, mitad, hasta que no haya mitad en alguno de los dos. Tengan presente. Hasta que ninguno tenga mitad, se sigue sacando mitad. Así se le tenga uno de ellos nomás. Acá sigue siendo mitad. Tres. Quince. Están viendo, ¿no? Se sigue sacando mitad, si es que hay, en cualquiera de los dos. ¿Qué más hay? Tercia. 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 Ya pasamos al tres. Ya pasamos el dos. Ahora tres. Uno. Cinco. Cinco. Pinta. ¿Y finalmente qué tiene? Pinta. Pinta. Y voy a llegar al uno, uno. En el mínimo común múltiplo, tengo que llegar al uno, uno. En el mínimo común múltiplo, tengo que llegar al uno, uno. En el mínimo común múltiplo, tengo que llegar al uno, uno. ¿Listo? A ver, ¿cuánto sale? Vamos a multiplicar. Va a ser lo mismo, ¿no? Dos por dos, por tres por cinco, ahí está. Dos al cuadrado, por tres por cinco. Dos por dos por dos es dos al cubo, por tres por cinco es 120. O si no, lo multiplican todo. Lo multiplican nomás. Lo multiplican. Ya, listo, se acabó. Ahí está el mínimo común múltiplo. ¿Vieron? Lo mismo es. Pero si no, ¿qué es? El método práctico. De frente. A la misma respuesta. Vayamos ahora al máximo común divisor. Igualito. Vayamos al máximo común divisor. Igualito. Coloco los dos números. Cuarenta y ocho. Noventa. Miren. Coloco los dos números. Y empiezo. Acá. Pero acá. Acá. Hay una diferencia. Acá solamente voy a sacar. Si yo saco mitad. Los dos tienen que tener mitad en el máximo común divisor. Entonces saco mitad. Veinticuatro. Cuarenta y cinco. Pregunto. Estos dos tienen mitad. No. Estos dos. Tienen mitad. Solo uno. Solo uno. Entonces. En el máximo común divisor. A diferencia del mínimo común múltiplo. Ambos tienen que tener lo mismo. Acá no interesaba. Acá podía sacar. Sacando mitad a mitad. Aunque tenga uno. Acá no. Si ya no tienen mitad. Ya no puedo sacar mitad. ¿Vieron? ¿Qué sigue? ¿Qué tienen los dos? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen los dos? ¿Qué no tienen mitad? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Cuarenta y cinco, treinta y tres, ocho. Cuarenta y cinco, treinta y treinta y quince. ¿Listo? ¿Tienen algo más? Este es un número par. Y este es un impar. Así que. Este de acá tiene tres y quince. Este no tiene tres y quince. Hasta ahí nomás llegó. Porque estos dos números son péssing. Ya no tienen más que igual. No tienen otro divisor. Igual nada más que la unidad. Ahí se acabó. ¿Cuánto es el mínimo común entonces? ¿Multiplico? Dos por tres. Dos por seis. ¿Vieron? Se terminó. Se terminó Diego Bravo. Se terminó. Acá tienen que tener los dos igual. Ya no puedo seguir sacando como acá. Hasta el uno, uno. En el mínimo común múltiplo. Tengo que llegar hasta el uno, uno. Acá tengo que llegar hasta dos números. Que ya no puedan sacarle nada. Igual. Que tienen que ser péssing. Y hemos dicho que se llama péssing. Porque tienen solamente como divisor común a la unidad. Listo. Bien. El día de ayer, antes de entrar ya a la prueba, habían dos propiedades. Antes de entrar a la... Ayer han sacado algunos malos. Ojalá que ahora ya no. El día de ayer, habíamos visto dos propiedades. ¿No es cierto, chicos? ¿Cuáles eran esas dos propiedades? Que si yo tengo... ¿Cuáles son esas dos propiedades? Vamos a poner acá las propiedades. Habíamos dicho... Esa. Si hay dos propiedades. Mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. Si... A y B... son péssing. ¿Ya? El mínimo común múltiplo... de A y B... va a ser el producto... A por B. Y el máximo común divisor... de los dos... va a ser igual a uno. Como acá. Mira. El máximo común divisor... porque estos son péssing. Es uno. Y el mínimo común múltiplo... como son péssing... va a ser... ocho por quince. Que sería... ciento veinte. Eso va a ser... lo que estoy hablando acá. De estos dos números que son péssing... el único divisor común que tienen... es la unidad. Y de estos dos números que son péssing... también que no tienen nada... mitad ni nada... solamente se multiplican. Y la segunda propiedad era... si... A es múltiplo de B... entonces... el mínimo común múltiplo... de A y B... va a ser el mayor. ¿Cuál es el mayor de ellos? A. Claro, porque si yo digo... quince... es múltiplo de tres... el mayor es quince. Si yo digo... veinticuatro... es múltiplo de seis... el mayor es el primero, el A. Y el máximo común divisor... en ese caso... va a ser el menor. B. ¿Cuál es el máximo común divisor... de quince y tres? Tres. ¿Cuál es el máximo común divisor... de veinticuatro y seis? Seis. Porque seis está dentro de veinticuatro. Bien. Eso es lo que tenían que saber. ¿Quién es el máximo común divisor... y el mínimo común múltiplo... cuando son pés? Bien, chicos. Recuerden... que... hay infinitos múltiplos comunes... y el menor de ellos se llama mínimo común múltiplo. Hay finitos divisores comunes... pero el mayor de ellos se llama... máximo común divisor. ¿Listo, chicos? Nos vamos a la prueba. Todos a Socrative. Todos a Socrative. Todos a Socrative. ¿Qué vamos a empezar? Yo estoy ese rato en Socrative, profesor. Todos a Socrative. Profesor. Profesor. Los que se sacaron buenas notas... lo vuelven a hacer. Sí, todos van a dar. Todos, todos, todos. No interesa. ¿Qué importa? Si tienen la otra nota... la otra nota va a quedar. Todos dan. Profesor. Sí. Ya. Voy a empezar. Empecé. Empezamos todos. ¿Listo? Ya está Eneralde, ya está Gabriel. Son cuatro preguntas. Bien. Faltan todavía. Profesor. Profesor dice que espera que la siguiente actividad empiece. Ya empezó, ya. Ya se está inscribiendo. A mí no me dejo. Solo me dice esperando que la actividad empiece. No, pero ya empezó, hijo. A ver, ya se equivocó Matías Carrera. Matías Carrera, por favor, te voy a pedir que antes de marcar, pienses. ¿Ya, hijo? ¿Ya se equivocó? Muy bien. Ángelo, muy bien. Abriel, muy bien. Renzo Matías. Ya se equivocó Adrián. Ay, Adrián. Ay, Adrián. Igual Matías. Diego Bravo. Matías Carrera. A ver, apúntense lo demás. A ver. Ya se equivocó Xiomara en la primera. Se equivocó Ángel. Muy bien, Joshua. Muy bien, Renzo. Muy bien, Verónica. Adrián. Ay, Adriancito, Adriancito. Con ustedes me voy a quedar. Yo voy a dar una relación de alumnos que el día viernes me voy a reunir con esos alumnos. Dentro de esos alumnos está Matías, está Adrián. Con ellos nos vamos a reunir. Demasiado ya. Desaprueban los exámenes. Obed. Ay, Obed. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Joshua. Diego Bravo. A ver, chicos. Por eso es que les pido bastante atención en la clase. Ay, Obed. Muy bien, Renzo Matías. Ay, Matías Carrera. Estás adivinando, hijo. No estás atendiendo la clase. Estás adivinando. Voy a hablar con tus padres porque ya demasiado, hijo. Voy a tener que hablar. No estás atendiendo las clases. Deberías estar con tu libro ahí. Ya terminó Ángel. Dos buenas, dos malas. Ya terminó Matías Carreras. Bien, terminó Renzo. Se equivocó en la última. Bien. Bien. Bien, Akemi. Tienes que empezar. Luciana, tienes que empezar. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Te felicito, hijo. Verdad, ya contigo ya 100%, 100%, 100%. Muy bien, Gabrielito. Muy bien. Ya es común. Ya a ver. A ver, todavía no empiezas Akemi. Todavía no empiezas Luciana. Estoy esperando que empiecen. Ángelo, te equivocaste en la tercera. Luciana, empieza, hija. Muy bien, Masao. La tercera. Está recuperándote. Falta la última, varios. Tengan cuidado con la última. Y les he explicado ya varias veces, ¿ah? En la última. Y ahorita que me doy cuenta de que algo no se repetía. Muy bien, 100%. David Noriega. También otro niño que siempre me saca 100%. Muy bien, Yosho Hernández. Esta vez 100%. Muy bien, Yosho. Ángelo. Uy, aquí hay varios que los voy a citar para el día viernes, ¿ah? Y hay varios ya. Van a tener que hacer... Vamos a tener que tener aparte. Muy bien, Xiomara. Muy bien, terminó. Muy bien. Terminó, Diego. Dos buenas, dos malas. Muy bien, Grecia. 100%. Otra niña que siempre baja 100%, 100%. Y hay niños que en verdad ya sacan puro 100%, 100%, 100%. Adrián Salazar, te vas a ver conmigo el viernes. Igual Ángelo, igual Matías Carrera, igual Oves Carlos. El día viernes, voy a mandar una cita mañana, para reunirnos el día viernes. Uy, Oves, Matías, haz. A ver, terminó Diego Bravo, dos buenas, dos malas. Profesorio. Apúrense, Luciana y José Cotrina. Muy bien. A ver, ¿quién terminó acá? Yo, Uriel. Verónica Paredo, dos buenas, dos malas. Uriel ya terminó muy bien. Te equivocaste en una nomás. Sí, profe, sino que no sabía. Por ahora, por ahora, por ahora, Adrián, Ángelo, Matías, Oves. Por ahora, eso es por ahora, pero después voy a agregar más nombres para el día viernes, para reunirnos. Ya, me voy a centralizar con esos niños. A ver, apúrense. Ya, chicos, ya está, vamos a terminar, ya no estamos pasando de tiempo. En un minuto y medio yo termino la prueba. Luciana Torres recién está en la primera, le faltan dos a José, le faltan dos a Emeralda. Ya, termine. Estoy grabando la clase, profesor. Gracias a Oves Estudio, estoy grabando la clase. Ya, muy bien. A ver, a qué es el niño, te falta uno. Profe, ¿por qué los de inglés no pasan y de ciencia y de música no los pasan? A ver, José Cotrina, te faltan dos. Luciana Torres, te faltan dos. Y Rodrigo Quiste, te falta uno. A ver, un minuto y termino. Chicos, se apuran, hijos. Ya cuando regresemos en la siguiente clase, voy a hacer la retroalimentación, porque no me va a dar tiempo para hacer la retroalimentación ahorita. Ya, volviendo voy a hacer la retroalimentación. Por ahora hay cuatro chicos que han sacado 100%. Bueno, lo de siempre parece. David, Gabriel, Grecia y Joshua. Ya, terminen. Te falta una, Kemi. Emeralda, te falta uno. José, te faltan dos. Luciana, te falta uno. Muy bien, José. Van tres buenas. Muy bien, José. Ya, terminen. Le falta uno. Muy bien, Rodrigo. Y hay algunos que... A quien la voy a invitar también, a ver, para el día viernes es... Y si alguien desea ingresar a ese grupo, me avisan. Ya, pero ya estoy diciendo, Adrián Salazar, Matías Carrera. ¿No? Que siempre están ahí. A ver, ya voy a terminar, voy a cerrar. Le falta uno a Kemi, le falta uno a Esneralda, le falta uno a José, le falta uno a Luciana Torres. Entonces, ya, medio minuto y cierro. Profe, por si acaso yo nunca saco cero. Muy bien, Kemi. Muy bien, hija. Muy buena. Por si acaso yo nunca me saco cero, cero. Pero aunque sea algo por si... Ya, terminó. ¿Quién ha terminado acá? José, apúrate. Luciana... Luciana... ¿Dónde está? Luciana Torres terminó. Bueno, te equivocaste. Es en dos nomás, ya. Listo. Le falta uno a José, que está yendo bien, y le falta uno a Esmeralda. Ya, voy a cerrar, Esmeralda y José. Ya, Esmeralda y José, voy a cerrar. Esmeraldita, tú también vas a estar para el día viernes. Ya, porque continuamente también te veo que estás con dificultades. Ya, José, cierra. Voy a cerrar, José. Voy a cerrar. José. Voy a cerrar, hijo. José, voy a cerrar. José. Ya, listo. Bueno, por si acaso yo no me saco cero, cero. Ya, chicos. Para el día viernes yo voy a citar a algunos estudiantes. Así como hay estudiantes que sacan todo bien, hay estudiantes que sacan todo mal. Es porque no están atendiendo a la clase. Me he cansado de repetir. Esta clase es segunda vez que la repito. Segunda vez. Y aún así, desaprueban. Segunda vez. Bien, ya nos vemos luego. Ya nos vemos luego. Gracias. No, no. Gracias.